Vamos a comenzar con la primer rola de la noche y hoy se lo vamos a brindar a todas las cámaras que nos acompañan en esta bonita ocasión especial. Así que vamos a comenzar con este primer tema esperando que todos ustedes pasen una noche bonita y especial y en esta ocasión comenzamos con la música de Gerardito Apolinar. ¡Astuto, mí! ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Bájale! Señoras y señores, vamos a comenzar a cargar a su pareja porque hoy comenzamos con el ritmo y el sabor. ¡Ale! ¡Vamos a bailar bonito esta noche! ¡Que suene la cumbia! ¡Hice la banda! ¡Yu! ¡No! ¡Yu! ¡No! ¡Yu! ¡No! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡A llenar el momento de iniciar con el día de hoy! ¡Ale bonito! ¡Tiene el sabor! Aquí comenzamos. ¡Hoy buena noche! ¡Que ustedes se diviertan! ¡Tiene el sabor! ¡Ale! ¡Bonito! Dice, oye, me asustan mixeres como el maíz reconocido por todo el país esto lo dicen los famosos kippies la mano de San Juan ¡Uy, luco! ¡Ya llegó la banda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! Esta cumbia se llama en un solo corazón ¡Bailamos! ¡Agárrenle a su pareja! ¡Ah! ¡San el sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale! ¡Arturo! ¡Alexis Lupita, ya me asustan! ¡El vero! ¡Esta noche el sonrisa! ¡El vero! ¡Samuel Lourita! ¡El famoso Gregory! ¡Samuel Dulce! ¡Sí, señor! ¡Ahí está para el pequeño ya verle! ¡Siempre contigo de corazón, astuto, Mix! ¡Tal, tal, tal, tal! ¡La presencia del exterminador astuto, Mix! ¡Como decía el patrón! ¡La presencia del exterminador astuto, Mix! ¡Ajá! ¡Viene bonito! ¡Está noche aquí iniciamos! Llegan los famosos bizarros Todas mis bandas de San Bernal El famoso Fresa Belén Anaíga loco Chiconcha Chiconcita Para el mico La famosa rompecorazones Ayúdeme Vamos a ponerle sabor Nunca quisiera que dudas de Esta noche para el famosísimo Marrano Todos los justicieros La banda de San Panchito Sarabia Ya nos acompaña Es que se vuelve a dar Que llegó el famoso Marrano Y la se voy a buscar Y viviremos Hacemos los dos En un solo caracol Llegan las cámaras de PPT Todas mis bandas sabrosas esa noche Todos los famosos sureños 13 El famoso Pelón La pequeña Yaque El famoso Chapo Esa noche llegaron las cámaras Salideros en Movimiento TV Bienvenidos hoy El sabor Bien bonito Tócale cutia Esta noche la maldita cucaracha Todos los malditos sin Fernández San Antonio, Cacalo, Tepet La pequeña Yamilés La llegó con nosotros hoy Con un cerca Cacentito Esta noche los celaditos Del sabor Toda mi banda de Atlixco Puebla Bienvenidos hoy En un solo corazón En un solo corazón Dice Ahí está para Kiss Game on Red Ahí está para el famoso Cacamas Uno y dos Para el famoso güero El viejo El pincho Nunca quisiera que duvesen Para el Mario y Robert Te puedo ver Toda la banda de Imagen Sonidera TV Mi cariño Ya nos acompaña Mi promesa Oye que eso De mi caso salí sin permiso Para venir a apoyar En un solo corazón Y mira Ahí está para el famoso Caimito De Canoa Para Brandon Champi El Caimito Junior Toda mi banda de San Panchito Sarabia Siempre con el grito perrón Que dice You know You know You know Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Dice Esta noche Somos y seremos motores Representamos raza loca El famoso Nacho, el Chucky, el Toro El Chango, el Borrego Ese piolín, el Cheo Paraná Ese famoso marihua Ese chile, esa pesca Toda la banda El Amagón Atlixco Brookie Allá en Queen Cerca, cerca Toda la raza locota, locota Sí señor Esta noche continúa Y viviremos el dulce Salud para el tío Y Laurita Hasta Filadermia En un solo corazón Ya llegó la organización Misteriosos Bienvenidos hoy Bienvenido Toda mi banda Los Reyes, la Nechicolta Ándale En el sabor Nunca quise Llegó la ley de Sonidera TV Yo no te puedo Y concierto Sonideros TV Sí mi tío Toda mi banda Presente esta noche Bienvenido Vamos a decir En el sabor Es un mensaje Y no se vuelve Esta noche no se acompaña Y no se puede olvidar Y comparte El sonido caricia Ándale Tenga el sabor Tenga el corazón Tiene ritmo Llegó la banda de Sonideros Activos TV Esta noche Puebla capital Ya nos acompaña Y en vez Al ritmo y al sabor Del grito que dice Y un, dos, y un, dos Y un, dos, y un, dos Que suena el perro En esta noche Dice El, dos, y un, dos De Nicolás Romero Esta noche Las cámaras De Xer TV Ya con nosotros Bienvenidos Puebla En el sabor Bien el sabor Bien el sabor Ahí está para el poderoso Bucanitas Para el Cochis Ese gallero El Canazas Toda la banda De San Pachito Saramia Voy contigo Gerardito Sí señor El mero, mero De Nicolás Romero Ya llegó el famoso Chicharrín Es el Chesman, DJ Ford Malditos hippies Toda mi banda De los calacingos Sargase Sí señor Esta noche Contigo es un domingo Y en el sabor Y en el sabor Ya está grabando La cámara enigmática En un solo corazón El famoso Efex TV Sonidero Efex Sonidero TV Y en el sabor Así que suene Mira Nunca Quiero hacer dudas de mí Esta noche Para el pinche Esmer Para mi carrera El famoso Chafu Toda mi banda Presente Los famosos Chamacos La Tinfana Toda mi banda San Rafaelito Toma Sí señor Ahí llegó la banda La presencia De las terminadoras En el sabor En el sabor Todos los malditos Queceros La banda De San Panchito Acá te ven Ahí está para mi carrera El famoso Dilon Ramón Rogelio El cadáver El chimpa El famoso Yasmín Mi carrera Lo Dilon Y su amor El Tony El sabor Bien el sabor Bien el sabor Esencial Espejareño Y se Para el famoso Aldaí Todos los famosos Luquifarones Las Salacicos Esta noche con el Nero Nero Ya se va La cumbia En un solo corazón El exterminador El gimna El gimna El gimna El gimna